Ya puedes consultar las convocatorias para los cursos de inglés y otros idiomas del semestre 2023-1. Del 3 al 5 de enero, registro en línea. 9 de enero, examen de colocación. 10 de enero, publicación de resultados a partir de las 20 horas. Del 3 al 21 de enero, inscripciones y reinscripciones. 23 de enero, inicio de clases. Para más información, visita la página lenguasextranjeras.unizon.mx Gracias por ver el video.